Estudiantes de la Universidad Marista abarrotaron el auditorio del plantel para compartir con el candidato a la presidencia municipal, Renan Barrera Concha, su proyecto Mérida para Todos. En el foro, los jóvenes intercambiaron el interés por tener mejores servicios y transparencia. La verdad es súper interesante, me gustó mucho cómo habló, habló con mucha seguridad. Lo de las luminarias igual me interesa bastante, siento que no dijo nada en concreto. Bastante atractivo, creo que las propuestas son cosas que a todos los jóvenes del día de hoy nos interesan, lo único que de hecho es parte de la pregunta que quería hacer, pues creo que se nos hace un poco difícil ya a los jóvenes confiar en los candidatos. Me gustó cómo Renan fue mostrando y como diciéndole a la gente, proponiéndole, darle nuevas ideas de qué en realidad puede él hacer, qué cambio puede dar. Me parece que es un gran candidato y respondió en todos los aspectos en los que tuvo que responder, como arquitectura, en la materia de derecho, en aspectos como el mercado, los parques. Les pudo responder de manera correcta y educada a los pristas respecto a la guerra sucia. El candidato a la alcaldía de Mérida, Renan Barrera Concha, se comprometió a regresar a la Universidad Marista para reunirse con los jóvenes de manera semestral y analizar las metas que se ha propuesto durante su campaña. Podemos tener muy claras cuáles son las metas que vamos a realizar. Yo me comprometo con ustedes a tener una reunión, al menos semestral o trimestral, para que podamos evaluar las metas que ustedes mismos me van a ayudar con sus preguntas. Entre las preguntas que los jóvenes le formularon al abanderado panista, destacaron la conclusión del zoológico animaya, el cobro de estacionamientos en los centros comerciales, el cambio del derrotero del carnaval, mayor obra pública, empleo, ecología, entre otros.